Buenas y bienvenidos a la banda de Sagrario de Dominación. Seguimos con los demás encuentros que tenemos repasando el combate contra el forjapena Raznal, que nos hará pasar un buen rato, entre comillas, esquivando sus trampas de púas. En este vídeo veremos tanto el modo normal como heroico del encuentro, para poder derrotarlo sin mucho esfuerzo. Comenzamos con el resumen de rigor. Este es un combate bastante dinámico, donde deberemos fijarnos muy bien en la plataforma, ya que está delimitada en cuadrícula en bandosas. Mientras dure el encuentro, aplicará al tanque una detonación, y en función del arma que lleve, invocará un patrón de púas, alineada con la cuadrícula. Por otro lado, varios jugadores deberán alejarse con algunas cadenas que empujarán a los compañeros, y abrirnos paso a través de un muro de bolas, que avanzará lentamente. Al 70% y al 40% de salud, haremos una interfase donde esquivaremos más púas, y vuelta a empezar, acumulando un perjuicio de daño en el tiempo permanente. Con este resumen visto, comenzamos con la primera fase, donde el forja-penas-raznal portará el hacha cruciforme, con un ataque que aplicará sobre el tanque principal, y que nos servirá como método de cambio de tanques. Cuando esto suceda, ese jugador se irá lo más alejado posible por dos razones. La primera, es que tras unos segundos, detonará haciendo daño en función de cuánto se aleje, es decir, a más lejos, menos daño de banda. Y la segunda, es que se invocará el primer patrón de púas de la plataforma, con líneas en las cuatro direcciones de la cuadrícula de donde explote. En este caso, no debería ser un problema para la banda, si el tanque detona en una esquina como podemos ver. De recibir daño de estas púas, quedaremos aturdidos dos segundos. Los tanques, al recibir este ataque, recibirán además un perjuicio de daño periódico de fuego, más un 200% de daño físico aumentado hasta que expire. Pero como hemos comentado, tras cada hacha, cambio de tanques. Mientras esto sucede, tendremos dos cosas más a saber para la banda. Por un lado, varios jugadores ganarán cadenas de acero sombrío, marcándoles y tras 6 segundos, invocando un zonar alrededor suyo, que estarán orbitando alrededor del jugador. Además de daño alrededor suyo, obviamente todos los jugadores serán repelidos al contacto con nuestras cadenas, por lo que mucho cuidado. Y por otro lado, tenemos el muro de bolas de pinchos, que avanzarán lentamente atravesando la sala desde un lado aleatorio, y si nos golpean, nos matarán casi al instante. La mejor opción es marcar una y acabar con ella, para hacer hueco rápidamente y poder pasar. Por suerte, cualquier efecto de traslación, como la cura de las sílfides y de los benzir, o habilidades de traslación, las atravesarán momentos sin sufrir ningún daño. Obviamente, una vez roto, pasarán rápidamente todos los jugadores que no tengan cadenas de acero sombrío, para que luego pasen los que las tengan, y no empujen a nadie hacia ningún lado. Una vez llega al 70% de vida, se irá a la plataforma superior, siendo inmune al daño, y comenzará un baile de líneas de púas aleatorias, donde solo tendremos un hueco para pasar. Mientras, el forjapena Ragnal nos golpeará constantemente con una lluvia de fuego, que nos hará bastante daño si nos toca, y al margen de eso, nos aplicará un perjuicio de daño en el tiempo permanente, acumulativo, que empezará siendo muy bajo. Luego más adelante sí se notará, la verdad. Y tras un minuto más o menos de interfase, bajará de nuevo Ragnal y vuelta a empezar. Ahora, el forjapena Ragnal tendrá el martillo resonante, que funcionará similar en cuanto a la distancia de detonación, pero con un patrón de púas diferente, ya que tras impactar, invocarán una oleada de púas que irán creciendo en forma de cuadrado, cada vez más grande, teniendo que movernos para evitar que nos golpee, y no nos aturda cuando pasemos. Tendremos tiempo de sobra, pero no nos podemos distraer mucho, porque su daño es alto, además de aturdir. Como vemos, cuando las púas estén arriba, podremos pasar hacia ellas sin peligro de sufrir daño alguno. Y continuaremos la fase hasta que Ragnal llega al 40% de vida, y volvamos de nuevo a la interfase, repitiéndose lo mismo, pero acumulando ahora más cargas de daño permanente. Haremos el baile de línea de púas, y al bajar entraríamos a la fase final, donde ahora tendrá como arma la guadaña de hoja doble, que sumará tanto el primer patrón como el segundo. En resumen, cuando detone el tanque, tendremos por un lado las líneas en las cuatro direcciones de su detonación del primer arma, y esto seguido el patrón de cuadrado que va ampliándose por cuadrículas del segundo arma. Todo muy fácil. Y este será un buen momento de usar el heroísmo de ansia de sangre y terminar de acabar con él de una vez por todas. Resumiendo, la mecánica como podemos ver, es muy similar en todas ellas, salvo por los patrones de las púas, pero si los controlamos bien y abrimos hueco rápido en el muro de bolas, no será para nada un combate complicado. Visto esto, pasamos al modo heroico, donde todo hará bastante más daño, y se le sumará una habilidad que nos hará el combate mucho más difícil de lo esperado. Cada ciertos impactos de arma generalmente, Radenal aplicará la habilidad llamada Trampas de Presa Flamígera a cuatro jugadores, y tras ocho segundos dejarán bajo sus pies una trampa activa de fuego. Estas trampas al detonar aplicarán daño a toda la banda en forma de daño periódico durante segundo y medio, de forma acumulativa con un 200% de daño extra de estabilidad. Y ya os avisamos que acumular dos marcas puede acabar con la banda en instantes. Además, pueden detonar de dos formas. La primera, obviamente es forzando su detonación al pisarla, por lo que las controlaremos mucho mejor. Y la segunda, es con cualquier patrón de púas o el muro de bolas de púas, que las activarán al contacto con ellas. Lo ideal, es siempre ponerlas en la cara opuesta de donde detone el tanque, y que un jugador vaya detonándolas, de forma que explote una solamente, aplique el perjuicio de segundo y medio, y nada más expire, rápidamente explote la siguiente, hasta detonarlas todas. Es un daño alto, pero controlable, que los sanadores deberán curar. Pero esto es fácil en la primera fase del encuentro. Al entrar en la segunda fase, la cosa se complica, ya que aplicará las trampas de fuego poco tiempo después de detonar el tanque, haciendo que no dé tiempo a explotarlas a tiempo antes de que el patrón nos llegue. Nuestra misión será estar pendientes de que el tanque explote y rápidamente atravesar el patrón de púas, para tener luego tiempo suficiente para explotarlas manualmente. Si no lo hacemos así, el propio patrón las explotará y moriremos. Y al pasar a la tercera fase, exactamente igual, si vemos que las trampas van a salir poco tiempo después de detonar el tanque, deberemos pasar rápidamente o no nos dará tiempo. Y solo nos quedaría ver una cosa más del modo heroico, y es que ahora los muros de bolas de pinchos saldrán más rápidamente de lo esperado, en comparación con el modo normal, por lo que los tanques deberán dejar algo de espacio en recomillas para evitar morir. Con dejar una línea extra en la esquina, nos dará tiempo de sobra esquivar las bolas de pincho si nos salen literalmente en la cara. Y como podemos ver, el resto de la mecánica se mantiene igual. Si hacemos bien las detonaciones de las trampas, sin acumular marcas extra, y nos abrimos huecos rápidamente entre las bolas de pinchos, no tendremos ningún problema en avanzar y derrotarlo. Y con esto, tendríamos listo el combate contra el forjapena Razznal, y podríamos pasar al siguiente encuentro contra el guardián de los primeros. Espero que os haya resultado de ayuda, y continuaremos con el resto de jefes de banda hasta tenerlos todos. Y no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas nuestras guías. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.